crucen al otro lado hay una nueva dimensión una nueva bendición cruzando al otro lado con el apóstol o si el jurado Dios mismo sabía que si ellos tenían un pensamiento de poder empoderarse lo iban a lograr pero la iglesia me da permiso no se va a enojar conmigo queremos predicaciones del alma cantos del alma ay es que me siento tan bonito que Dios me toque pero no dejamos que Dios nos sane no dejamos que Dios nos empodere en la misma canción con el mismo violín yo le vine a hablar a alguien para empoderarlo en esta hora Dios tiene más victorias para ti más glorias para ti más triunfos para ti eso ya pasó ahora hay que arrebatar lo nuevo es tiempo de tomar posesión de lo que el padre quiere para este tiempo pero si no tengo oiga bien lo que le voy a decir si no tiene mi pensamiento direcciones hacia el futuro siempre se va a retractar al pasado y ese es el problema de que siempre cada domingo no estamos retractando a lo que alguien nos hizo aquí como me siento y Dios dice ya basta te voy a sanar para que entres a tu tierra prometida y Gracias por ver el video.